Antes que empecé yo a llamar a los entendidos Escúchame un minuto, quiero hablar contigo Te digo sin rodeos, me gustas pero soy tu oído No me gusta mentir y ni que me mientan Prefiero hablar de claro, no hablar de verdad, eso me guía Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las reglas En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme en celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave aquí es la discreción Dar un pase falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Y otra vez Olvida de pasar la Navidad conmigo Y que salgamos juntos en algún domingo Tengo mi vida aparte No exigas más de lo debido No me gusta mentir y ni que me mientan Prefiero hablarte claro y no hablar de verdad, eso me guía Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las reglas En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme en celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave aquí es la discreción Dar un pase falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión ¡Suscríbete! Gracias por ver el video